Basada en la obra de culto Caídos del Cielo ¿Sabes lo que se siente con una pistola en la cabeza? Escrita y dirigida por Ray Loriga ¿Te gustaría probarlo? Hay viajes en los que no puedes volver atrás porque volver es peor que perderse La pistola de mi hermano en 8 Madrid